El hombre le teme a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que se denomina paranormal o sobrenatural. Desde épocas antiguas y hasta nuestros días, se vienen contando muchas historias. Existe una cantidad muy grande de leyendas, relatos y mitos. Han traspasado las barreras del tiempo gracias a la tradición oral. Los abuelos y padres les contaban ciertas experiencias a sus nietos e hijos respectivamente. A su vez, ellos lo hacían después con sus hijos o nietos, y así sucesivamente hasta atravesar décadas, siglos e incluso milenios. Sin embargo, parece que en el siglo XXI se han perdido poco o mucho estas historias, debido al avance tecnológico y a la enajenación que trae consigo. Ahora es más difícil que la familia se sienta y comparta la noche para contarse dichas experiencias o leyendas. A pesar de ello, la misma tecnología nos ha regalado cientos de historias y cuentos espeluznantes. También ha influido el factor del escepticismo, y no digo que esté mal no creer en estas cosas, pero últimamente a quien no cree, no le interesa. De todo eso hablaré en esta serie llamada ¿Escuchas el miedo? Soy Ismael Méndez y te recomiendo que te pongas tus audífonos, que pongas atención a tu computadora o a tu celular, que apagues la luz, que te aprendas las historias y en su momento que se las cuentes a alguien más. Retomemos una escalofriante tradición. Retomemos una escalofriante tradición. La primera leyenda que les quiero contar en esta serie se retoma de mi infancia, pues hace varios años me la contó un amigo y me quedé impactado. Quizá en ese tiempo era más fácil que yo me impresionara de todo, pero hasta el día de hoy la sigo escuchando, la sigo leyendo y me sigue dando miedo, aunque hayan pasado ya los años. Esta leyenda se desarrolla en Córdoba, aunque el lugar exacto donde pasaron los hechos se desconoce. La leyenda se llama Las monedas del suelo. Y se cuenta que hace mucho tiempo en una casa vi a una familia acomodada, que tenían una niña pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su habitación para mirar qué pasaba. Entonces, ahí había un corredor. Era un corredor largo y oscuro. Estaba lleno de varias habitaciones y además estaba enlosado. Al final del pasillo, pudo ver a un pequeño niño levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo. Lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana, eran monedas de oro. Cuando el niño se fue, la chica salió y se dirigió hacia allí. Entonces apareció una de las criadas con una vela enorme, que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido de ello. Acordaron que no iban a decir nada a nadie. Después de aquel hecho, todas las noches la niña, que por su tamaño cabía dentro, se metía en el hueco bajo la loseta e iba dando monedas a la criada, quien las guardaba en un saco enorme. Las noches pasaban y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba la vela se iba consumiendo más y más, pero las monedas seguían saliendo a pares y no querían dejar ninguna. Una noche, en medio de su labor, la vela comenzó a parpadear. Estaba a punto de apagarse, así que la criada le dijo a la niña que saliera rápidamente del hueco. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo. Pero en el último momento, una moneda cayó del saco al hueco. Y en un acto de avaricia, la muchachita se metió de nuevo en el hueco. La criada quiso sujetarla desesperadamente, pero no le fue posible. Le insistía que saliera de ahí, que dejara la moneda atrás, pues ya tenían suficientes. Pero la niña no atendió y la vela dejó de iluminar. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña dentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida y el tema se fue olvidando con el tiempo. Pero aún en la actualidad, dentro de esa casa se siguen oyendo por las noches los gritos de auxilio de la niña, que repiten noche tras noche en el pasillo. Por favor, socorro, sáquenme de aquí. Incluso la policía ha acudido multitud de veces ante la llamada de los vecinos que oían voces pidiendo ayuda. Pero al llegar al viejo caserón, lo único que siempre han encontrado es una vela vieja y consumida, que siempre está puesta justo en el centro de una loseta. Espero que les haya gustado esta leyenda y que hayan disfrutado escuchándola. Yo soy Ismael Méndez y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú, escuchas el miedo? Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.